teniendo como principal mercado la ciudad de Santa Cruz, Yacuiba y Tarija, además de la feria de la Federación de Ganaderos de Gran Chaco, donde se comercializan ejemplares de razas mejoradas. Observamos al presidente del Estado, Prima Nacional de Bolivia, acompañado por autoridades como el gobernador de la región autónoma de Gran Chaco, José Antonio Quecaña, asimismo también otras autoridades que han dado cita hasta este lugar, como el alcalde de Villamontes, Robert Ruiz Ordoñez. Todo para lo que va a ser este acto, donde se va a inaugurar la construcción y equipamiento de la Unidad Educativa Inicial Colorado de Bolivia, y el lanzamiento oficial del Sistema Único de Salud Gratuito para el municipio de Villamontes, donde la población está enormemente agradecida por esta implementación de este seguro, que irá en beneficio de todos los villamontinos, precisamente. Así que, a continuación, vamos a dejarle con el acto preparado. Este importante acto. De esta manera, estamos listos y preparados para iniciar el presente acto. El cariño de los niños que hoy nos sentimos, se sienten muy felices, hermano presidente, por la inauguración de esta nueva Unidad Educativa en el nivel inicial Colorado de Bolivia. Una Unidad Educativa bastante moderna, la que hoy vamos a inaugurar. Muy buenos días, Bolivia, muy buenos días a la región del Chaco a Villamontes, con la venia del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Evo Morales Saima, damos inicio al acto de entrega de la construcción y equipamiento de la Unidad Educativa Nivel Inicial Colorado de Bolivia, y el lanzamiento oficial del Sistema Único de Salud Gratuito del municipio de Villamontes, en este 142 aniversario de la región del Gran Chaco. Queremos saludar la presencia del señor Ministro de Justicia, Héctor Arce, que está con nosotros, así también del señor Ministro de Salud, Rodolfo Rocavado Benavides, al presidente de la Asamblea Departamental de Tarija, licenciado Guillermo Vega Flores, el Ejecutivo Regional del Gran Chaco, el profesor José Quecaña, muchas gracias por su presencia. Saludamos también la presencia del señor Presidente de la Asamblea Regional del Gran Chaco, ingeniero Mario Aldana Alba, del Ejecutivo de Desarrollo del Gobierno Regional de Villamontes, ingeniero Robert Ruiz Ordoñe, el presidente de la Federación de Alcaldes Municipales de Bolivia, ingeniero Álvaro Ruiz. También la presencia de nuestro alcalde municipal de Villamontes, el ingeniero Omar Peñaranda Soluco. También saludamos al representante de la OPS OMS en Bolivia, de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, doctor Fernando Leárez. Saludar a la Organización Mundial de la Salud, muchísimas gracias. Yo quiero ser lo más breve posible, pero cuando hay tantas cosas que contar, tantos cambios que está llevando adelante nuestro gobierno nacional a través del presidente Evo Morales, cuando vienes y hablas de dos temas tan importantes, como son la salud y como es la educación, hoy los gobiernos municipales y con el presidente han construido en todo el país más de 7 mil obras, que son centros de educación, son escuelas. Ayer el presidente estaba en Yacuiba, de Yacuiba se fue a Caraparí, antes de ayer estaba aquí, hoy ha vuelto aquí, hoy en el mes de la patria y en el mes de la región autónoma del Chaco, al estilo del hermano presidente, se festeja con obras, se festeja con hechos, se festeja con soluciones a los problemas que tenemos en nuestras regiones. Todo eso, todas esas obras que hoy vemos, las escuelas, los centros de salud, los programas de salud, no hubieran sido posibles sin la lucha de ustedes, sin la lucha de las organizaciones sociales, sin la lucha de esa gente comprometida que quiera Bolivia, esa gente que lo ha apoyado y lo ha llevado al gobierno, a nuestro presidente Evo Morales, que en un momento cuando llegó, decidió trabajar y comenzar con programas tan importantes, el Bolivia cambia, Evo cumple, donde se hacen centros educativos y de salud. Hoy, señores, los colegios públicos, los colegios fiscales, como dicen, no tienen nada que envidiar a los colegios particulares, es más, los colegios particulares, hoy envidian la infraestructura de los colegios públicos. Han construido colegios, han construido colegios que estoy seguro, y a los estudiantes les quiero decir, hablen con sus papás, que les cuenten cómo estudiaban ellos, dónde estudiaban ellos, y ahora cómo estudian ustedes, hasta con computadoras, un sueño que nunca pensamos tenerlo. Cada alumno, a lo largo y ancho del país, tiene sus computadoras. Eso es lo que ha hecho el presidente, devolverle la dignidad, garantizarle el futuro del desarrollo de nuestra gente. Y eso no hubiera sido posible, si no trabajamos en educación, si no trabajamos en salud. En salud, hay que destacar esta gran iniciativa, del gobierno municipal, de nuestro amigo Omar Peñaranda, de Robert Ruiz, nuestro ejecutivo regional, en coordinación con el ejecutivo del Chaco, y en coordinación con nuestro ministro de salud. Hoy la salud, la salud no solo se trabaja construyendo hospitales, la salud se trabaja de manera preventiva, y es ahí donde ha trabajado el gobierno nacional, a través de ITEMS, a través de ese programa Mi Salud, programa exitoso, que ha logrado llegar, que ha logrado llegar a los hogares. Antes no teníamos médicos en los hospitales, es más, no teníamos hospitales. Y hoy la gente va, y los visita, los atiende, los apoya, los ayuda para que mejoren su salud. Esa es la salud preventiva, y es ahí donde el gobierno nacional, ha venido trabajando. Podemos construir hospitales de cuarto, y de quinto nivel, pero si no solucionamos, la atención preventiva, va a ser complicado. Por eso hay que valorar, estos programas, que el gobierno nacional, está llevando adelante, salud preventiva. Y la salud preventiva, no solo es que el médico te visite, sino que también uno se cuide, y algunas veces lo han criticado al presidente. Por allá veía un letrero, de los hermanos Wenayek, había un letrerito que veía, que es el letrero. Los letreros decían, uno de esos decía, presidente, necesitamos, cancha, una cancha, ahí pedían una cancha, un campo deportivo. Tanto lo han criticado a nuestro presidente, por construir campos deportivos. Y desde que yo fui niño, siempre decían, el deporte es salud, mente sana, cuerpo sano. Y lo que ha hecho el presidente, es apoyar a los deportistas. Compañeros, ahora que ustedes muestran, que muestran ese letrero, el presidente, a lo largo y ancho de Bolivia, recibe proyectos, nunca en la historia, nunca en la historia, hemos tenido un presidente, que venga tanto, a los gobiernos municipales, que visite a todos los municipios. Nunca en la historia, han tenido la oportunidad, los dirigentes, los profesores, los padres de familia, de poder entregarle a un presidente, un proyecto, acercarse, hablarle. Hoy lo tienen. Por eso es que, la gran mayoría de Bolivia, pide que el presidente continúe. Porque Bolivia tiene que seguir creciendo. Porque los bolivianos, tenemos que seguir destacándonos. Por eso nosotros, los alcaldes de Bolivia, recibimos muchas obras, mucho apoyo del presidente, y decimos que sí queremos, seguir creciendo, y queremos ir a la Bolivia del 2025, a la Bolivia digna, a la Bolivia soberana, que hoy decide, que no decide los de afuera, que somos nosotros los bolivianos, que construimos nuestro futuro. Al igual que Robert Ruiz, estoy muy emocionado, solo que no tengo la voz tan fuerte como él. Pero Omar, compañeros, no tengan miedo. Presidente, en el mes de abril, usted ha visitado a todos los municipios, entregando obras. A todos los municipios de Tarea, entregando obras. En el mes de agosto, viene a los municipios del Chaco, a todos los municipios, entregando obras. Y hoy escucho, hoy escucho con mucha pena, lo que dice Robert, que el gobierno departamental, no quiere apoyar a este seguro, que el gobierno departamental, está cuestionando, la autonomía municipal, de por qué van a implementar, este seguro. Señor gobernador, ojalá que se ponga a trabajar, en vez de criticar, que aprenda de nuestro presidente, que desde las 5 de la mañana, está trabajando. Y quiero decirles, él trabaja, él trabaja de lunes a lunes, todos los días, desde las 5, 4 y media de la mañana, el presidente está trabajando. Hoy es sábado, hoy es sábado, y el presidente de aquí, se va a ir a Yacuiba, de ahí se va a ir a Cochabamba, y mañana, tempranito, seguramente va a estar entregando, otra obra. Eso es lo que tenemos que valorar, y aprender los bolivianos. Contento, contento de, de poder haber expresado, todo lo que siento ahora. Felicidades, a la unidad educativa, Colorado de Bolivia, felicidades a esa iniciativa, alcalde Omar Peñaranda, siga metiéndole, así trabajando, y bueno, y gracias presidente, por seguir construyendo, esta patria digna, y soberana, que hoy es la más, la que crece más, en Bolivia. Muchas gracias, por la oportunidad de dejarme hablar. Muchísimas gracias, al hermano alcalde, Álvaro Ruiz, que viva nuestro presidente Evo, que viva nuestro proceso de cambio. Continuamos, en la entrega de infraestructura, y equipamiento, de esta unidad educativa, nivel inicial, Colorado de Bolivia, además del lanzamiento oficial, del sistema único de salud gratuito, del municipio de Villamontes. Hermano presidente, nuestras autoridades, el pueblo de Villamontes, también podemos ver, a un costado del escenario, parte de la dotación de incerticida, vendió CAR-PM 80%, esto es para el control químico, del vector transmisor de Chagas, en comunidades, de los municipios, de la región del Chaco, del departamento de Ayacuiba, Villamontes, Caraparí, y también Entre Ríos. En un inicio, esto va a beneficiar, a más de 39 mil habitantes, protegidos en el municipio de Villamontes. Por supuesto, son gestiones que también lleva adelante, el Ministerio de Salud, del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, a todas las autoridades, que hacen posible, la implementación de este seguro, gratuito del municipio de Villamontes, porque Villamontes y el Chaco, está de fiesta, vamos a decir, ¡que viva el Gran Chaco! ¡Que viva Villamontes! ¡Que viva otras autoridades! ¡Que viva! Seguidamente, en el presente acto, vamos a tener las palabras, del representante, de la Organización Panamericana de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud, doctor Fernando Leanes, a quien lo recibimos también, con un fuerte aplauso, importante autoridad, que también nos visite, en nuestro municipio, de Villamontes. Por hablarle, un saludo especial, presidente, por, al señor Ministro de Salud, al señor Ministro de Justicia, querido alcalde, querido presidente, de la Federación de Alcaldes, autoridades de salud, autoridades militares, autoridades en general, un saludo muy especial, a los médicos, del programa Mi Salud, que hoy están aquí presentes, a las autoridades educativas, a los niños y niñas, que hoy van a recibir, esta maravilla, de edificio, esta maravilla, que va, creo que es el hito más importante, que ha tenido, la unidad educativa, de primer nivel, inicial, Colorado de Bolivia, en su historia, y antes, como dijo, quien me precedió, y antes de recibir, a su nivel secundario. En primer lugar, respecto del seguro, que están hoy, inaugurando, el seguro de salud, yo quiero decirle, Ministro, Alcalde, Presidente, que nosotros hacemos votos, por ese seguro nacional, que va a venir muy pronto, que junte los recursos, de la seguridad social, de los departamentos, de los municipios, del nivel nacional, para que todos los, bolivianos, y las bolivianas, puedan acceder, a esas prestaciones, que se necesitan, cuando estamos, en una situación grave, de salud. Pero antes, recientemente, ha llegado, una nueva experta, a la OPS, que hacía muchos años, que no venía al país, y decía, lo impresionante, de las transformaciones, que se ven en este país, en materia de salud. Y lo dijo, de una cosa, que todos vemos, todos los días, en nuestras casas, y que por ahí, no nos damos cuenta, porque no están los medios. Es, como son hoy, estos chicos, que tienen menos de 10 años, 10, 11, 12 años, más altos, que ya sus padres. Presidente, usted no sé si lo ha notado, ustedes no sé si lo han notado, esta experta, me lo hizo ver, es una eminencia, el tema de salud materna. Los chicos ahora, equiparan, en estatura, a los padres. Cuando son chicos, todavía. Esto es, la enorme transformación, que significaron, los caminos, los programas sociales, la mejora en la economía, la mejora en la distribución, de los recursos. Que se ve, en que la desnutrición, en Bolivia, en 8 años, se redujo, lo que en 25, en el resto, de los, países de las Américas, en el promedio. Y esto lo venimos diciendo, de muchas maneras, y lo venimos viendo. Pero todos estos cambios, lamentablemente, son invisibles, invisibles en los medios. Lo que más, lo que lamentablemente, muchas veces se ve, es las carencias que existen, para atender, a la enfermedad, en estadios avanzados. Ese sufrimiento, que afecta, a muchos miles de personas, pero que no se compara, con lo que ha cambiado, la vida, de los bolivianos, recientemente, en los últimos años. Voy a usar la misma agua, que mi compañero anterior. Y esto, se debe, como lo decía, a tantas obras, tan importantes. A los caminos, a las escuelas, a los polideportivos, que me alegra enormemente, que lo haya mencionado, el presidente, de la Federación de Alcaldes. Los polideportivos, tienen una razón, de ordenar, la vida de los jóvenes, pero también, de generar, el elemento, más valioso, que hay para la salud, que es, la prevención, la promoción, moverse. Entonces, para nosotros, presidente, es una alegría gigantesca, y como se lo he dicho, varias veces, es un modelo, para nosotros, lo que está, haciendo, Bolivia, en salud. Y, quiero, por último, reiterar, presidente, y con todo respeto, alcalde, que no se corten, los canales, de integración, de un sistema único, de salud, por el que está, trabajando, el ministro, Rocavado, con todo el equipo, que hoy, está aquí. Les deseo, muchísimo éxito, en ese modelo, universal, que ustedes, están desarrollando, y que para nosotros, es un modelo, para el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, agradecemos, las palabras, del señor, Fernando Leánez, representante, de la OPS, en Bolivia. Continuamos, con la prosecución, de este programa, a través de Bolivia TV, y la Red Patria Nueva. ¡A ver esas paredes, chaquitos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Vengo del Chaco, señores, señores, donde hay muchos pescados que corren en el río. Vengo del Chaco, señores, donde hay muchos pescados que corren en el río. Vengo del Chaco, señores, donde hay muchos pescados que corren en el río. Vengo del Chaco, señores, donde hay muchos pescados que corren en el río. Vengo del Chaco, señores, donde hay muchos pescados que corren en el río. En esta hermosa danza que nos han presentado, mostrando también su cariño y su gratitud a nuestras autoridades por esta moderna infraestructura que será inaugurada en esta ocasión por nuestro hermano presidente Evo Morales. Hermanas, hermanos, población presente, distinguidas autoridades, en la parte central de este acto, a continuación tendremos la inauguración de la construcción y el equipamiento de la unidad educativa a nivel inicial colorados de Bolivia, y el lanzamiento oficial del sistema único de salud gratuito del municipio de Villamontes, a cargo del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Evo Morales Ayma. ¡Le damos un fuerte aplauso! Saludos al hermano al hermano alcalde de Villamontes, hermano del ejecutivo seccional, compañero del gobierno regional del presidente de Asamblea Departamental, hermano de UPS, siempre nos acompaña, alcalde de Oriundo, dirigente de los alcaldes de toda Bolivia, un aplauso para él. Gracias. Hermanos, hermano del viceministro Carlos Bruno Brú, presente acá. Hermanos militares de la policía, nuevamente estamos acá, acompañando al hermano alcalde, pero también al aniversario de la provincia del Chaco etarigeño, siempre escuchando, atendiendo, viendo los retreados de los nuevos pedidos que tiene nuestro pueblo. Saludo la palabra de la hermana directora de la Unión Educativa Un mensaje sobre el tema educativo tan importante, un aplauso para ella Quisimos recordar, no solamente en el tiempo de colonia En tiempos de la república, esto fundamentalmente dirigido a las nuevas generaciones El movimiento indígena, sea quechua, aymara, guaraní, de cualquiera nacionalidad Estuvimos prohibidos aprender a leer y escribir Algunos escritores cuentan que a los primeros indígenas que aprendieron a leer Sacaron el ojo, a los primeros que aprendieron a escribir los cortaron la mano Un escarramiento para que nunca podamos aprender a leer Hemos superado, gracias a la lucha del movimiento campesino indígena originaria Tanta discriminación, racismo, tanta exclusión Y ahora estamos en otros tiempos Alguien decía muy bien que de verdad nuestras unidades educativas están mejor del sector privado Unidades educativas del sector privado están cerrándose Me acuerdo siempre, me acuerdo siempre en el departamento de La Paz Algunos empresarios pidieron vender, venderlos su unidad educativa que era privado Vamos cambiando felizmente gracias a la participación De profesoras y profesores que tienen mucha vocación en temas de educación Porque educación es la liberación del pueblo boliviano Por eso hermanas y hermanos acompañando esta forma de cómo cambiar Hace un momento el hermano alcalde decía Ayer el alcalde que a la parista ha ganado decía ¿Por qué me pregunta? Porque ayer ya hemos empezado a entregar computadoras al nivel primario Y el alcalde me dice ya tengo preparado Y aquí me informan Ya todos los estudiantes del nivel secundario tienen su computadora Y la próxima semana vamos a empezar también acá con el nivel primario Felicidades hermano alcalde Alcaldes que trabajan con el gobierno nacional compartiendo inversiones Porque las computadoras el 50% paga el alcalde Y el 50% el gobierno nacional para atender esta demanda que tienen nuestras nuevas generaciones Seguramente va a ser otro lindo acto acá en Villamontes Pero también hermanas y hermanos aprovechen esta oportunidad Ayer me informé por los medios de comunicación Que las Naciones Unidas ha designado a la expresidenta de Chile Michelle Bachelet Como alta comisionada por los derechos humanos Saludamos, felicitamos a la hermana presidenta de Bachelet Un aplauso para ella Esperamos hermanas y hermanos pueda hacer un trabajo Porque ahora, especialmente en Estados Unidos Los hermanos migrantes necesitan hacer respetar sus derechos Frente a los muros La hermana Bachelet con seguridad va a trabajar por la integración Pero no solamente debemos ocuparnos, preocuparnos de derechos humanos Y aquí hemos entendido y hemos aprendido los derechos colectivos Podemos compartir algunas experiencias con la hermana Bachelet Para implementar en toda América Latina, en toda América Los derechos colectivos, no solamente los derechos individuales Los derechos humanos Pero también frente a esa política de discriminación, de exclusión Como con los muros Es importante planificar una integración Y también desde Bolivia nos hemos planteado La ciudadanía universal La ciudadanía sudamericano o americana Todos tenemos derecho a vivir en cualquier país de América o del mundo Somos seres humanos No es posible que haya libre mercado para productos o para dinero Y no hay libre circulación para el ser humano Y es nuestra obligación compartir experiencias con la hermana Bachelet Para garantizar los derechos humanos Los derechos colectivos Para todos los seres humanos que habitan en América Nuevamente saludar, felicitar a la hermana Presidenta Bachelet Para que pueda garantizar los derechos humanos Y los derechos colectivos en toda América Hermanas y hermanos Saludo esta gran iniciativa Trabajo del hermano alcalde Del Ejecutivo Seccional De Seguro Universal de Salud Antes saludar a nuestros hermanos Del programa Mi Salud Nuestros Médicos presenta ahí Un aplauso Para ellas, para ellos Enfermeras, licenciadas, licenciados Médicos Saben hermanas y hermanos La vida no es una mercancía Hay buenos profesionales Que están prestando servicios día y noche Especialmente en las áreas rurales Y merecen mucho respeto Pero también hay algunos problemas que tenemos todavía Que algunos hermanos médicos especialistas Tienen su clínica privada Pero trabajan también en el Estado En la salud pública Ahí tenemos problemas Desde la próxima semana Ya vamos a empezar Estos encuentros nacionales Sobre la vida Sobre la salud Y queremos decir Hermanos médicos Que tienen mucha experiencia Cómo aportar Cómo ayudarnos Cómo asesorarnos Para llegar con la salud La salud al pueblo boliviano Yo quiero decir Yo quiero decirles Hermanas y hermanos Hace cuatro o cinco años atrás Habían filas Con tema de hemodiálisis Yo no entendía mucho Pero felizmente siempre No faltan médicos Médicas Me dijeron que es sencillo Resolver este problema De hemodiálisis Y nos informamos Creo que habían tres o cuatro Hemodiálisis en toda Bolivia Ahora creo que tenemos ya 200 Y quiero decirles Hermanas y hermanos De aquí De Villamontes Algunas hermanas y hermanos Me llamaban A mi abuelo A mi papá Estoy llevando a Santa Cruz Buscando las máquinas De hemodiálisis Ya hemos instalado En Yacuiva Yacuiva Una temporada se ha paralizado Yacuiva Los hemodiálisis Que hemos instalado No sé cómo estará ahora Ministro Hay que controlar Hay que ver eso Pero quiero decirles Hermanas y hermanos Faltan pocas semanas Aquí van a tener Tres máquinas De hemodiálisis En Villamontes Para no estar viajando A Santa Cruz Ni para estar viajando A Yacuiva Igualmente quiero decirles Gracias a Médicos visionarios Médicos que piensen En la vida Porque en algún momento Yo decía Yo tengo miedo A ser médico Cortar Pinchar Abrir la cabeza Da miedo Pero algunos Algunos estudiantes Me dicen Yo quiero ser médico Pregunto por qué Ser médico Es cuidar la vida Salvar la vida Es una excelente Provención Y me respeto Mi admiración Entonces Hermanas y hermanos De esos médicos Nos informa Nos orienta Por ahora Estamos teniendo El problema De cáncer Poquito informándome Hermanas y hermanos De acá Un año máximo Vamos a resolver El tema de cáncer Estamos con hospitales De primer Segundo nivel Para resolver El tema de cáncer Pero también El tema de cáncer Mucho depende De la alimentación Mucho depende Del comportamiento También de nosotros Nuestro ministro Pedía alguna ayuda A memoria Y ahí me dice Perdón hermanos No creo que se molesten A veces La obesidad Afecta Al tema de salud Y eso es Alguien decía Mi alcalde Mi ejecutivo seccional Están correctamente alimentados Desde mañana A tratar conmigo Cada mañana A las 5 de la mañana A las 4 de la mañana Hacer preparación física Hermanas y hermanos Hay que tener mucho cuidado Con el calentamiento global Con comidas Que vienen Ya de algunos Productos químicos Las llamadas chatarras Saben hermanas y hermanos La comida Alimento orgánico O ecológico Tiene mucho mercado En todo el mundo Cuesta caro Pero compran Y no es posible Que algunos hermanos Nos digan Que hayan productos Transgénicos Eso hace mucho daño Por tanto Es toda una política integral Para cuidar El tema de salud Hermanas y hermanos Saludo esta gran iniciativa Nuevamente quiero Le interrarte El hermano alcalde Nuestro hermano Ejecutivo seccional De empezar De empezar Con seguro universal de salud Un aplauso para el hermano alcalde Y todo su equipo de trabajo Modelo Esta región Para empezar De verdad Cuando hay organización Y cuando hay voluntad política Con poca plata Se puede resolver Temas importantes Trabajar para el bien Trabajar para el bien De la vida Hermanas y hermanos Con nuestras pocas palabras Queda inaugurado Nuestra unidad educativa inicial Colorado de Bolivia Aquí en Villamontes Muchas gracias De esta manera Presidente del Estado Polivio Nacional de Bolivia Evo Morales Saima Ha dado Y está dando Por inaugurado La unidad educativa A nivel inicial Colorado de Bolivia Y asimismo Participa También Del lanzamiento Oficial del sistema Único de salud Gratuito Del municipio De Villamontes A continuación Se prepara todo El acto protocolar Donde van a hacer El corte respectivo De la cinta Hay que mencionar Que esta unidad educativa En cuanto a su componente De infraestructura El Estado Polivio Nacional de Bolivia A través de la unidad De proyectos especiales UPRE Ha destinado 2.936.000 bolivianos En tanto El gobierno autónomo Municipal De Villamontes Ha destinado 435.057 bolivianos Para esta obra En cuanto al componente De equipamiento El gobierno autónomo Municipal De Villamontes Ha destinado 209.155 bolivianos La población Beneficiada En alumnos Es de 240 El monto total Es 3.580.000 bolivianos Esta construcción De la unidad educativa A nivel inicial Colgado de Bolivia Aquí en el municipio De Villamontes Provincia Gran Chaco Del departamento De Tarijas Que este domingo 12 de agosto Va a estar conmemorando Va a estar conmemorando 142 años De creación Observamos Parte de la infraestructura Que está siendo Que está siendo destinada Ante este lugar El ejecutivo de Villamontes El alcalde de Villamontes De Defensa De Defensa Carlos Bruch En otrora Exalcalde De Yacuiba También Hay unos presentes Que le hacen llegar Al primer mandatario De la nación Continuación El descubrimiento De Plaqueta De Plaqueta Ahí observamos El descubrimiento De la provincia De Plaqueta Están escritos Los nombres Y quienes han hecho Posible Este proyecto Ahí recorren Las principales Aulas De la unidad Educativa Colorado De Bolivia Donde Ya están Los estudiantes Los más pequeños Agradecimiento A los chicos Con alegría Recibieron Al primer Mandatario De la nación Evo Morales Saima Como no hacer De otra manera El agradecimiento Y el Afectuoso Cariño Que tienen Los estudiantes Y la gente De Villamontes Para con el presidente Hay que mencionar También que se hizo El lanzamiento Del sistema único De salud Universal Gratuito Del gobierno Autónomo Municipal De Villamontes De acuerdo A la constitución Política De estado Toda la población Boliviana Tiene derecho A la salud Y el estado En todos sus niveles Es el responsable Y el garante Del cumplimiento De este derecho En este marco El gobierno Salud universal Es garantizar El acceso Universal A la salud Gratuita De la población De Villamontes Nosotros Culminamos Con este acto Desarrollado En Villamontes Donde además De implementarse A partir de hoy Este seguro Gratuito De salud Se ha dado Dado por inaugurado La construcción Y equipamiento De la unidad Educativa A nivel inicial A nivel inicial Colorados De Bolivia Nosotros a continuación Le dejamos Con este resumen Y volvemos nuevamente La infraestructura Bueno, es muy bonita Nos gusta Y aparte Que es un lugar Muy adecuado Para los niños En la anterior Infraestructura Que teníamos Ya los techos Estaban mal Las mismas sillas Estaban ya Con los clavos salidos Y era más peligrosa Para los mismos niños No teníamos ni ventanas Entonces yo creo Que los niños Viniendo aquí Se van a emocionar Yo creo que Ni a su casa Se van a querer ir Cuando vengan Al presidente Evo Morales Aymar Que gracias Que con su apoyo Y con el apoyo De las demás autoridades También se ha podido Realizar esto Lo que es Nuestro nuevo kinder Ya más independiente Comunidad educativa De colorados De Bolivia También Para tener también Nuestra propia dirección Y yo creo que también Todas somos maestras Jóvenes en sí Ahora Algunas con su primer año De trabajo Y que más lindo También inaugurar Es venir a estrenar Un kinder también Dar los agradecimientos Por haber hecho Una realidad La construcción De la unidad educativa Colorado De Bolivia El nivel inicial Una sentida necesidad Para nuestros niños Que serán el futuro De Bolivia Alison Está hermoso Todo eso Es muy hermoso Pero todas las plantitas Es hermoso Todo eso Y gracias al presidente Con el programa Evo Cumple Y el gobierno municipal De Villamonte Hacen posible Que nuestros niños Hoy cuenten En esta zona En días de desarrollo Tan importante Para nuestro Para nuestro municipio De Villamonte Con infraestructura Y mejores condiciones Para la educación Me parece Fantástico ¿A quién le puede parecer Mal hermano? Un seguro Así de salud En buena hora Y que Dios Los bendiga siempre A los que hacen Lo posible Por darnos salud Es una necesidad Imperiosa Y va a seguir siendo Siempre Es muy Muy Pero muy Acertada la decisión En primer lugar El respeto Y el agradecimiento A nuestras autoridades Y bueno Y a nuestro presidente Morales Por supuesto De que Yo por ejemplo Veo siempre la tele Y veo tantas obras Que entrega En Bolivia En el campo En las ciudades Y un hombre Muy sencillo Muy trabajador Yo felicito por eso Y ojalá Dios De que Tengamos menos oposición En este sentido Cuando se quiere Hacer el bien Para la población Vivo del Chaco Señores Señores Donde hay muchos pecados Que corren el río